... Esto es al día y venía la reina esta mañana advertida por Vescansa en un coloquial tuteo y luego por Pablo Iglesias que dicen que en España está muy mal visto llevar a los niños a las sesiones del Parlamento que te ponen a parir, que te cae una lluvia de insultos, que te van a lanzar, decían una andanada en las redes que a ver qué va a pasar en este país e infanticida siempre según Podemos. Se dirigían Vescansa e Iglesias a la reina como para hacerla de los suyos, compañera en el tuteo y en el compartir la mofa nacional como si por ese lado, por el lado de Leticia, se pudiera reconciliar Podemos con la monarquía a base de igualarse en los ataques. Y lo cierto es que en algunos momentos de la sesión la hierática frialdad de su majestad, ese gesto de institutriz, parecía indicar que el mensaje de advertencia había calado en ella, se le notaba a la reina un poco pasmada, los ojos muy abiertos y una mirada un tanto catatónica, un gesto serio, muy serio, que solo se endulzaba para mirar a la princesa y a la infanta, atenta siempre a la ceja de la madre que la levantaba a ratos como advertencia de los riesgos que estaban corriendo las niñas en la sesión. Que se han portado, hay que decirlo por cierto, con un estilo digno de matrícula de honor. ¡Qué gran trabajo de educación hay ahí! Hoy han faltado a clase, pero la lección de esta mañana es de las que justifican unas pellas. De entrada, digamos, que el niño de Vescansa fue de mano en mano por la bancada de Podemos y sin embargo las hijas de los reyes han estado ahí en su sitio sin moverse y sin salirse del papel, salvo cuando aplaudían. Pero ahí estaba la mirada de la madre para recordarles que la monarquía es neutralidad y que no se debe aplaudir ni siquiera cuando las cortes jalean a tu padre. No vaya a ser que los que no aplauden en la extrema izquierda o en la extrema lo que sea piensen que las niñas tienen alguna inclinación política, que en las monarquías ya se sabe, las inclinaciones siempre son el inicio de peligrosos vicios. El niño de Vescansa no tiene papel en ninguna institución y la princesa y la infanta sí lo tienen porque encarnan, representan y asumen la continuidad de la monarquía, la línea sucesoria, un presente infantil que es futuro y significa estabilidad. Esto creo que Vescansa e Iglesias todavía no lo han asimilado, sobre todo hoy que la cámara estaba llena de senadores del PP que habían ido temprano ahí a coger sitio y casi les dejan en el suelo. No se han movido ni la princesa ni la infanta, ni siquiera cuando en la tribuna se desplegaba esa bandera republicana de la Tercera República, decía la bandera, en un claro gesto de hostilidad a la institución monárquica. Que las niñas no hayan señalado al coco como en los guiñoles cuando aparece un muñeco con un trabuco, quiere decir que en casa las han educado para tolerar cualquier bandera, ya sea una bandera pirata o una republicana. Tampoco se han asustado por la camiseta de Cañamero, que tiene colección de camisetas. Hoy no ha pedido la escarcelación del famoso chato de Jodar, que eso sí podría haber hecho llorar la heredera al trono. Hoy Cañamero ha venido con la leyenda, yo no voté a ningún rey, lo cual a las Borbón Ortiz les ha dejado indiferentes, porque en ningún cuento, ni de niños ni de mayores, se vota a los reyes. Se les puede derrocar, pero votarles no se les vota. Así que la camiseta decía, una obviedad sin más trascendencia. El representante del chato de Jodar no ha votado a ningún rey, pero quizá recuerde que la inmensa mayoría de los españoles votamos la Constitución. Me da la impresión de que a Cañamero se le está agotando el fondo de armario y busca desesperado alguna marca que le patrocine el vestuario en los plenos del Parlamento. La princesa y la infanta volverán mañana a la clase regular de su colegio después de esta sesión de historia viva mucho más entretenida, la de hoy, que la disección de la rana en el Laboratorio de Ciencias Naturales. Una sesión, la de esta mañana, en la que han aprendido que hay grupos que niegan la legitimidad del rey para ser jefe del Estado y la expresan con toda naturalidad y con toda su mala educación. Y la Cámara respeta el festival de banderas tricolores, camisetas publicitarias y diputados sentados cuando el rey entra en el hemiciclo o cuando termina su discurso. Si lo hicieran con buena educación seguramente sería mucho más eficaz. Ejercen su derecho a la vulgaridad, incluso aunque el rey haya comenzado su intervención expresando su respeto y reconocimiento a estas cortes generales. Porque la monarquía en los reyes o en esas niñas que asistían con los ojos bien abiertos a la realidad es en el fondo tan solo una forma excelente de buena educación. Esto es Al Día, las noticias en 13 Televisión.